Música Parte de lo que es difícil en esto de armar chivos es que bueno uno está compitiendo a veces contra otros eventos El público que estaban para los conciertos del FIA ese día era un poquito diferente al que siempre apuntamos nosotros Para esta edición y las ediciones pasadas siempre pensamos bastante como en lo que es el cartel de bandas Las bandas que tocan en estos eventos son bandas amigas en esto bueno y todos nos hemos hecho compas Es como una fiesta con bandas de géneros super variados y eso sentimos que le da como diversidad al show digamos Y también bueno dar la oportunidad a bandas con las que tal vez no hemos tocado Nunca habíamos tocado con Shuffle Time por ejemplo Que tocó también bueno los Walners que no es una banda con la que tocamos como muy seguido Pero son bandas que nos gustan mucho entonces es como un ride ahí de compas haciendo eventos Invitando compas y que vengan compas a matizar las bandas y a pegarse a la fiesta ¿verdad? Siento que además de ser intérpretes de un género que nos gusta muchísimo a nosotros O de varios que son la amalgama que forma Overseas También al final del día somos consumidores de música ¿no? Las bandas que invitamos son bandas que nos gustan a nosotros como público digamos En realidad lo vemos como un privilegio que ellos quieran venir a tocar al evento que nosotros organizamos Es algo como de rescatar esa diversidad que había mucho antes cuando yo empecé en Archivos A veces hay como división de escenas que bandas de punk que solo tocan con punk Bandas de escada de reggae que solo tocan con bandas de escada de reggae En realidad creemos que debe haber una unión y nos parece súper chido lograr un cartel con tantísimas bandas diferentes ¿verdad? Lo que queremos es hacer una fiesta de música para que la gente venga y la pase también como nosotros o más Ese es el objetivo principal y Alejandro siempre tiene eso presente como en los proyectos que madre vetea Y si es algo que por lo menos a mí en lo personal me ha transmitido siempre madre Oiga las cosas porque el amor a esta vara y no espere sacarle demasiada plata Menos en un país como este tristemente lo voy a decir madre Ese no es el opio de la gente aquí madre Aquí a la gente le gusta charanguear y con eso vas a llenar Pedregal y con eso vas a llenar un montón de chantes grandísimos Y con eso vas a conseguir un montón de patrocinio En realidad es una lástima que te digan por ejemplo en un venue no puedes tocar aquí un jueves o un viernes o un sábado Porque solo podemos poner bandas de covers esos días En realidad muchísimos propietarios de bares no investigan qué está pasando No saben las bandas que existen y no saben como un montón de cosas que se están haciendo Por ejemplo hay bandas como, bueno como Versys que ha hecho, ha toreado por toda América Los Warners que ha tocado en varios países Las Jackets tiene súper poco de existir y ya ha ido de tour a México como dos veces Entonces es medio jodido como que en el país de uno tal vez no se aprecie tanto ese tipo de cosas Por estar a un nivel digamos under ¿verdad? Si madre en realidad es, madre vamos a las, a la base de lo que es el punk, madre que es el punk, madre es hacer las barras vos mismo O sea si, si tocas puertas y no se te abren, madre vale picha Como decís, madre lo voy a hacer yo solo porque esta es la vara que me gusta hacer Y si nadie me quiere pues ya no importa lo voy a hacer sí o sí El que quiere venir, madre la vamos a pasar genial igual En general, en general en Costa Rica no se puede vivir de una sola banda Si se pone a ver hasta los, digamos que las bandas que están a un nivel ya más mainstream O lo que sea, tienen más de un proyecto O tal vez tienen su banda de covers O tal vez tienen un negocio aparte que no tienen nada que ver con la música Yo que toco con cinco bandas y igual tengo mi trabajo de 8 a 5 en una oficina Hay una vara que a mi me cabe demasiado mal Que es esa percepción de que hay que apoyar lo nacional solo porque es nacional, ¿no entiendes? Pero si eres una cochinada, madre, sea música, sea un producto, sea un servicio, madre Tienes que hacer un producto de calidad estés donde estés, aquí en la china o en la conchinchina Para que la gente lo compre Y no sea solo porque es de donde, es local, digamos Entonces, las bandas tienen que preocuparse por ensayar Tener un buen sonido, sacar buenas grabaciones No es fácil, no es barato Pero, madre, no sabemos cómo se puede hacer Igual, no es una cuestión de yo esperar a que venga un medio masivo Y me diga, ¿qué? ¿lo queremos entrevistar? O, este, si no es realmente tocar puertas O sea, yo llevo años en esto y siempre ha sido como tocar todas las puertas posibles Para ver dónde se puede, digamos, a dónde puedo llevar ese mensaje, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!